Bueno, acá estamos, lo prometido es deuda. Trato de mantenerme así para que no me dé la luz así. Tengo la cámara abierta para que puedan ver cómo la película no se mueve, porque digamos que para la exposición lo que necesitamos es que la luz le dé dos veces al mismo fragmento del negativo. Así que bueno, solamente por fines prácticos esto va a quedar abierto. Requerimientos que vamos a necesitar en nuestra cámara para poder hacerlo, que sea manual. Cámaras automáticas, de esas donde el rollo se rebobina automáticamente, donde el rollo se carga automáticamente, donde la película pasa automáticamente, como ustedes disparan y pasa el negativo. Todo ese tipo de cámaras no van a servir para esto. Pero si tienen una cámara manual donde tienen esta palanquilla, donde pasan la película ustedes mismos, o tienen el botón para previo apretar a rebobinar, van a estar bien para poder hacer esto. Primer paso. Vamos a disparar nuestra primera exposición. Segundo paso. Vamos a apretar el botón que apretamos cuando vamos a rebobinar nuestro rollo. Sin miedo, lo apretamos. Por las dudas, un poco más profundo. Tercer paso. Y este es el más importante. Van a sostener el cosito que gira cuando normalmente pasan de foto. Al haber activado el botón de rebobinado y sostener esto firme y pasar, van a ver que esto genera que no pase la película. Entonces, esto nos habilita a paso cuatro, disparar de nuevo y conseguir una doble exposición. Y otra segunda pregunta que me habían hecho era con respecto a una point and shoot. Estas comunitas que no tienen lente ni nada, pero también se puede hacer. Lo importante en realidad sería que no tengan nada de lo que digo como 100% y que experimenten un poco con sus cámaras como yo acabo de hacer recién. Porque con esta es un toque distinto. De hecho, es un paso menos. En este caso, yo la disparo y no hay necesidad de apretar el botón de rebobinado. Yo directamente sostengo con todas mis fuerzas de nuevo la rosquita que es para rebobinar. Y cuando paso, ven que esto hace que gire en falso y no pasa el film. No sé si se ve. Ahí no se está moviendo. Y de nuevo, disparo. Y si sigo sosteniendo desde acá y paso, ven que no se mueve. Ahora, no es que está rota mi cámara, porque ven que si yo suelto, pasa. Así que nada, esa es otra manera de hacer doble exposiciones. Por las dudas, prueben con sus cámaras, pero por lo general, se debería poder.